No es mala, estoy pensando que por ahí clara es la picante, ¿sabes que sí? Eh, Kuni, son las 2 de la mañana. ¿Qué pasa? Sergio. Uf, creo que... ¿Qué pasa? Creo que me agarró una... una... una mini arritmia. ¿Ahora mismo? ¿Quieres que vayamos al médico? No, no, no. No, porque tengo un chip y el famoso me va a detectar. ¿Mandaría la señal?